Bienvenidos a esta, la última charla del día de hoy del ciclo de charlas de astronomía online de la Universidad de Chile. Mi nombre es David Azúcar y hoy el que persona que me acompaña a este lado virtual de este salón virtual, que es nada más ni nada menos que el profesor José Massa, les va a hablar acerca del viaje a la Luna y también del Saturno 5, la nave que logró esa hazaña. Profesor, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy bien, pues encantado. Viendo cómo llueve aquí, por los barrios donde yo estoy metido, es un gusto ver la lluvia en un invierno. Es necesario, sí, que limpie el aire de esta ciudad que es Santiago. Y se moje el suelo. Esta charla está siendo escuchada por muchísima más gente. Tenemos en esta charla, por primera vez, comunas tan distantes como Guara, por ejemplo, también como Huasco, que se han sumado a este gran número de municipalidades que están en conjunto en esta charla. Más de 85 cuentas entre municipalidades, fundaciones, medios de comunicación, que hoy día están posibilitando que hoy usted, desde la comodidad de su hogar, pueda justamente contarle esto. Así que los que vengan llegando, las y los que vengan llegando, por favor, tomen asiento, lleven su tecito, una leche o un té o un café, porque el profesor José Maza hoy día va a hacer una clase magistral. Queremos darle la gracia al enorme número de municipalidades que se han subplegado a este temporal, le hemos denominado temporal de charlas de astronomía online de la Universidad de Chile, apoyados por el Centro de Astrofísica Cata. Y tenemos aquí, aquí nos están hablando desde Recoleta, imagínense, Recoleta también se ha sumado a este enorme número de municipalidades que están en todos nosotros. También está Fundación Chile 2100, Fundación Belén Educa, están la inmensa mayoría de los pares Explora, que han confiado una vez más en el Centro de Astrofísica Cata, en el profesor José Maza, y en toda la astronomía que hace la Universidad de Chile, para que justamente todos los chilenos y chilenas se puedan aprender de esto, que es el conocimiento del universo. Profesor, usted alguna vez me lo ha dicho en su oficina, en Calán, en el Cerro Calán, Chile es la capital de la astronomía del mundo, ¿verdad? ¿Es así? Sí, exactamente, más de la mitad, esto no es una metáfora, más de la mitad del poder recolector de todos los telescopios del mundo, más de la mitad de ellos están en Chile. En Chile está Tololo, está Cerro Pachón, está Cerro Las Campanas, está Cerro Las Sillas, más al norte está Paranal, están construyendo armazones, y entre todos ellos, más el proyecto, el telescopio ALMA, suman ya más de la mitad de la capacidad mundial. Y cuando se termine el Magallanes gigante, el telescopio Vera Rubins y el telescopio ELT, de 39 metros, va a ser como el 60, 65% de toda la capacidad del mundo va a estar concentrada en Chile. Así que, ese es el desafío, somos la mejor ventana para mirar el universo, pero entonces los chilenos deberíamos ser de los países más cultos del mundo en conocimiento de la astronomía. Así que el desafío a los niños y las niñas es realmente aprender, estudiar, entender qué está pasando allá arriba. Y es en ese espíritu, profesor, que la Universidad de Chile y el Centro de Astrofísica Carta hacen estas charlas públicas, gratuitas, ahora en el marco del Día del Niño. Esta es la cuarta de este día. Se hizo una charla en la mañana acerca de cómo salir de la Tierra, que dictó Bernadita Ried. Después se hizo una charla sobre las naves Bostock y la hazaña de Valentina Terescova, que la dictó la doctora Carolina Agurto. Posteriormente, a las seis de la tarde, recientemente, Jennifer Anguita, más conocida como Wamba, que justamente por los amigos y también Astronomía Rapidita en Instagram, hizo la charla sobre el transbordador espacial. Y hoy día se remata, se cierra el día de hoy, porque mañana continúa esto, con la charla del profesor José Maza sobre la llegada del hombre a la Luna y sobre todo del viaje del Saturno 5, que es una nave fantástica que hizo esta hazaña. Ahora yo creo que ya llegó la gente que esperábamos, así que yo me voy a despedir, profesor, y le dejo a usted, a las chilenas y chilenos, y todos los extranjeros que también están desde fuera de Chile, incluso también dentro de Chile, que están aquí conectados, que están mandando saludos a usted, profesor. Me voy. Chao, profesor, que estén muy bien. Ya, chao. Ya, bueno, gracias por la introducción, David. Yo voy a tratar de compartir pantalla. Esto es algo que no siempre resulta, así que tengan paciencia, pero vamos a tratar de compartir pantalla. Aquí tenemos, y ahora va. Bueno, ahí yo espero que estén viendo. Yo estoy un poco perdido con el retorno aquí, pero espero que ustedes estén viendo lo que yo estoy mostrando. Les quiero contar a todos. En realidad, esto para mí es casi historia. Yo fui parte de esta historia, pero es una historia que hay que estarla recordando, porque las cosas grandes que hacen los seres humanos en este planeta Tierra tenemos que contárselas a nuestros hijos y a nuestros nietos para que no lo pierdan de vista. En realidad, en estos 2.500, 3.000 años de desarrollo de la cultura y de la humanidad, el hombre ha hecho cosas extraordinarias. Bueno, partamos. Aquí estamos en el planeta Tierra. Nosotros estamos por aquí. Aquí lo estoy mostrando con el puntero. Este es Chile. Y el norte de Chile es un desierto enorme porque las condiciones meteorológicas de toda esta zona son muy especiales y hace que haya muchos días despejados. Y además, los días despejados son de una calidad excepcional. Por eso es que están más de la mitad de los telescopios del mundo están instalados aquí. Pero voy a... Si bien es cierto que voy hacia la Luna, quiero marcar algunos hitos. El 4 de octubre de 1957 fue cuando el ser humano salió por primera vez fuera del planeta Tierra con el Sputnik 1. Aquí tenemos una imagen del Sputnik 1. Era una bola de como 60 centímetros, es decir, un poco más grande que una pelota de básquetbol, que tenía cuatro antenas, que no tenía mayor gracia, pero que mostraba la capacidad del hombre de poner un objeto que pudiera dar vuelta alrededor de la Tierra. Y para poder dar vuelta alrededor de la Tierra, este objeto se tiene que estar moviendo a 28.000 kilómetros por hora. Si uno impulsa un objeto, se va a caer. Si uno lo impulsa muy fuerte, se va a caer bastante lejos. Pero si uno lo impulsa a 28.000 kilómetros por hora, el objeto se va a ir cayendo y va a ir dando vuelta alrededor de la Tierra. La caída va a ser eterna, va a estar siempre dando vuelta. Eso ocurrió el 4 de octubre de 1957. Imagínense, hace 60 y... Vamos a cumplir 65 años de esta hazaña. Y la hazaña grande es que un ser humano, una persona de carne y hueso, Yuri Gagarin, en abril del año 61, hace 61 años, fue el primer ser humano en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Yuri Gagarin era este jovencito ruso. Ahí lo pueden ver más de cerca. Que... Era bastante bajito. Porque la nave Vostok era muy pequeñita. Y entonces, tenían que poner un astronauta chiquitito. Medía un metro cincuenta y siete. Yuri Gagarin. Esto... Me hace recordar lo que... Por alguna vez he dicho. Que mi madre siempre me hacía el juego de palabras cuando yo era muy niño y como que algo entendía yo, pero no del todo, que me decía lo importante no es ser un hombre grande. Lo importante es tratar de ser un gran hombre. Y aquí tenemos un ejemplo vivo. Este no era un hombre grande. Era más bien chiquitito. Pero fue un gran hombre. Porque hizo una hazaña que no la habían hecho nunca antes en la vida. Esta es la nave Vostok de la cual ya les hablaron esta mañana. Y aquí en esta imagen pueden ver, está aquí despegando el cohete. Esta era la cápsula. Aquí dentro de esta cosa que está toda hecha moscada porque ya entró en la atmósfera. Ya entró en la atmósfera. Se calienta mucho la superficie. Ahí dentro iba, como este muñeco que muestra acá, nuestro héroe, Yuri Gagarin. Abril de 1961. El segundo en salir al espacio fue este también muy joven Germán Titov. Otro ruso que también era bajito. Me dio un metro cincuenta y nueve Germán Titov. Y aquí están con el presidente de la Unión Soviética en esa época, Nikita Khrushchev, que era este gordito, que también era igual de bajito que los otros dos, pero Khrushchev era como el doble más ancho. Bueno, aquí está Gagarin y aquí está Titov con el presidente Kennedy de los Estados Unidos y John Glenn, que fue el primer astronauta norteamericano. Los norteamericanos le pusieron mucho vino porque los rusos iban delante de ellos y dos años después de Gagarin los rusos lanzaron al espacio a Valentina Tereskova, que aquí está en esta imagen, que era una chica. Gagarin tenía 27 años, Titov tenía 25 y Valentina Tereskova tenía tan solo 26 años cuando subió al espacio. Realmente eran muy, muy jóvenes y bueno, lo hicieron muy, muy bien. Pero el objetivo era tratar de llegar a la luna porque ya el proyecto Gemini, el proyecto Soyuz de los soviéticos pusieron hombres en órbita 2 y salieron a hacer caminatas externas, pero el asunto era llegar a la luna. Aquí vemos nuestro satélite natural está a 384.000 kilómetros de distancia. En términos cósmicos es muy, muy cerca, pero 380.000 kilómetros no es tan cerca tampoco. Aquí podemos ver un pedazo de la luna, aquí vemos una zona, la luna tiene unas partes oscuras que la llamaron mares pensando que era agua, pero en realidad son zonas donde salió piedra, piedra líquida desde el fondo de la luna y fue llenando con roca más oscura, entonces son grandes campos de lava si ustedes quieren, como cuando los volcanes tiran para afuera cuestiones y aquí podemos ver una imagen de la luna que sobre todo a los niños los invito a cuando miren la luna miren ustedes a ver si son capaces de reconocer una figura estas manchas negras de la luna la luna nos da siempre la misma cara está dando vuelta y vuelta pero siempre nos da la misma cara y en la cara de la luna con un poco de imaginación parece que hubiera la figura de un conejo aquí está la cabeza aquí están las orejas este es el tórax este es el abdomen del conejo por aquí estaría el pompón las patas traseras las manitos delanteras del conejo y si no me creen con esta figura en azul se marca el conejo que les estoy tratando de explicar y hay toda una aventura que se supone que un conejito tuvo una aventura con el dios Quetzalcóatl de los mexicanos y Quetzalcóatl fue porque el conejito había sido muy generoso le dijo yo voy a poner tu imagen en la luna para que todos sepan de tu generosidad así que ahí tenemos la sombra de un conejo estampada en la luna y aquí tienen ustedes la proporción entre la tierra y la luna la luna es como la cuarta parte de la tierra en tamaño la tierra tiene 12.700 kilómetros de diámetro la luna tiene 3.500 y si uno hace una comparación que a ustedes les puede resultar más familiar si la tierra fuera como una pelota de fútbol la luna sería como una pelota de tenis y estarían separados como 7 metros de distancia esa es más o menos la proporción entre la tierra la luna y la distancia que los separa bueno aquí tenemos una foto de la tierra cuando los astronautas empiezan por primera vez en el apolo 8 van caminando hacia la luna el apolo 8 no bajó a la luna pero llegó a la luna se dio una vuelta y después se devolvió a la tierra ahí vemos una foto de la tierra con la luna en primer plano ahí se ve hay una parte de la tierra que está de noche y la otra parte está de día y la tierra tiene un color azul y blanco azul es el color que refleja del agua los mares se ven azules y las nubes se ven blancas en el apolo 8 fotografiaron por primera vez la cara de atrás de la luna la cara oculta de la luna y la cara oculta de la luna es muy similar a la cara que vemos siempre está llena de cráteres la diferencia es que no tiene estos mares no tiene estas figuras interesantes la cara oculta tiene solamente una zona oscura una sola cuando la cara visible tiene por lo menos 10 así que pero en general la cara oscura oculta perdón siempre yo digo no confundir oculto con oscuro porque muchos dicen no cuál es la cara oscura de la luna porque hay un disco famoso que está muy mal puesto el nombre la tierra tiene una cara oscura que es la cara que está de noche la luna también tiene una cara oscura pero eso va variando en el curso del mes y el día y la noche en la luna cambian igual que el día y la noche en la tierra así que la cara oculta ahí se veía y el 20 de julio una nave por primera vez en la historia de la humanidad una nave con tres astronautas volaron a la luna aquí los tenemos a los tres Neil Armstrong Michael Collins al medio y acá a la derecha está Buzz Aldrin los tres astronautas del Apolo 11 fueron los primeros en ir a la luna y dos de ellos bajaron en un módulo chiquitito que tenía la nave que se llamaba la Eagle el Águila el Águila bajó con Armstrong este que está aquí y este otro estos dos yo siempre bromeo en esta foto los que están sonriendo son los que están abajo y el que está al medio ese se quedó dando vuelta alrededor de la luna esperando que volvieran para producir un acoplamiento seguro ese fue Michael Collins bueno Neil Armstrong a propósito ayer hubiera estado de cumpleaños él nació el 5 de agosto de 1930 así que si estuviera vivo que desgraciadamente hace 10 años que partió ayer Neil Armstrong hubiera cumplido 92 años así que bueno aunque sea un día atrasado podemos pensar que le estamos dando al más allá le lanzamos un feliz cumpleaños a Neil Armstrong bueno ellos se posaron acá en el comienzo de una de las orejas del conejo aquí está la cabeza la cabeza del conejo se llama el mar de la tranquilidad y aquí justo en la intersección del mar de la tranquilidad con esta oreja ahí fueron a parar estos dos astronautas esta fue la nave que los llevó el Saturno 5 una nave que era más alta que la torre de Entel de Santiago tenía más de 110 metros de altura era el cohete más grande que se ha construido hasta la fecha era capaz de levantar más de 100 toneladas y acá en toda esta parte de la punta estaba el Apolo 11 el Apolo 11 tenía tres secciones una que era la más grande que era el área de comando no perdón era el el módulo de servicio el módulo lunar y el módulo de comando que era la parte con la cual reentraban en la tierra la parte lunar se quedó en la luna esencialmente y la otra se quedó dando vuelta por ahí y volvieron en una nave cónica chiquitita aquí está el despegue despegaron el 16 de agosto de 1969 desde Cabo Cañaveral despegaron en esta cosa histórica realmente y aquí ya Armstrong y Aldrin se están despegando del resto del aparataje donde se quedó Michael Collins Michael Collins está aquí en esta parte y los que tomaron la foto son Neil Armstrong con Aldrin que se van alejando para bajar a la superficie de la luna dentro de las anécdotas ellos iban bajando pero cuando la nave ya tenían ellos en el fondo que dejarla ir para que se posara como un helicóptero sobre la superficie de la luna Armstrong se dio cuenta que estaban sobrevolando un cráter y estaban sobrevolando la parte muy muy empinada de las paredes del cráter si hubieran bajado la nave ahí la nave posiblemente se hubiera volcado se hubiera caído y hubiera sido el fin para los astronautas pero la nave tenía combustible como para volar horizontalmente la luna no tiene atmósfera entonces a pesar de que esto no tiene una forma muy aerodinámica no tiene la forma de un avión esto es más bien como un refrigerador o una lavadora tenía cohetes que la podían impulsar lateralmente y Armstrong empezó a maniobrar para evitar que bajara y seguirse trasladando y cuando le quedaban 30 segundos de combustible si iba a quedar sin combustible iba a tener que dejar caer la cosa que cayera donde cayera cuando le quedaban 30 segundos de combustible Aldrin le avisa le dice ya estamos bien pues estaban mirando ellos estaban haciendo un alunizaje así visual en esa época no había todos los adelantos tecnológicos estamos hablando hace 53 años bueno esta es la Eagle que como ustedes pueden ver tiene cuatro patas y va bajando ahí y aquí ya se posó y lograron posar la nave en una superficie planita aquí baja Armstrong y cuando se para bien en el suelo lunar dice una frase famosa que quedó para la historia que cuando él pone un pie en el suelo dice un pequeño paso para el hombre para él pero un gran salto para la humanidad y en realidad efectivamente eso no hay que perderlo nunca de vista esto fue uno de los más grandes saltos de la humanidad primera vez que un ser humano un ser nacido en esta tierra un homo sapiens pisaba otro cuerpo celeste el 20 de julio de 1969 ahí está en el suelo lunar la huella del pie de Aldrin la cámara fotográfica la tenía el jefe que era Armstrong entonces todas las fotos son tomadas por Armstrong pero él no está nunca en la foto porque Aldrin no llevaba una cámara curiosamente ahí está la huella del pie aquí tenemos a Aldrin posando para la cámara algo que también es importante contarles en la luna si nosotros nos vamos a la luna a vivir el día en la luna demora casi 30 días nuestros 29 días y medio si ustedes quieren ser más precisos sale el sol el sol sube 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 como a los 7 días está alumbrándonos arriba y después baja baja y a los 15 días se pone pero cuando han pasado como 10 días alumbrando el suelo el suelo llega a temperaturas de más de 100 grados celsius se calienta pero muchísimo entonces lo que hicieron en esta ocasión el día 15 de julio empezó a salir el sol en la luna la luna pasó por la fase nueva entonces al pasar por la fase nueva le empiezo alumbrar alumbrar el sol y como en el día 18 de julio el sol empezó a alumbrar el suelo acá el suelo en la noche al contrario de en el día la noche dura 15 días también la temperatura del suelo llega como a 150 grados bajo cero 150 grados bajo cero entonces ellos alunizan en un lugar que hacía como 2 o 3 días estaba siendo alumbrado por el sol lo suficiente para que el suelo no estuviera congelado pero no tanto como para que estuviera muy muy caliente de modo que se pusieran en peligro la integridad de las botas porque posiblemente con un suelo a más de 100 grados las botas de los astronautas que tenían una suela de goma se hubieran quedado pegadas como chicles en el suelo lunar así que ellos fueron en un momento en el cual y por eso como acababa de salir el sol ustedes pueden ver que la sombra que arrojan aquí los astronautas o que arrojan todos los objetos es siempre sumamente larga es una tremenda sombra la que producen todos los objetos porque el sol estaba bajito por arriba del horizonte bueno esto en una de las patas a ver si me puedo devolver en una no en más de una en una de estas patas del 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 de la eagle había una placa que está aquí que dice aquí los hombres desde el del planeta tierra pusieron pie por sobre la luna en julio del 69 nosotros vinimos en son de paz a nombre de toda la humanidad bueno es medio curioso que el el sentido que tiene esta frase vinimos en son de paz bueno si no hay nadie en que otro son iban a ir no me parece medio absurdo es como llegar a la cumbre del éveres donde obviamente no hay nadie y uno llega y pongo una placa vinimos en son de paz bueno y es más curioso todavía porque el logo de la eagle del apolo 11 era este que estoy mostrando hoy un águila que un águila no es precisamente el símbolo de la paz la las cosas reflejan evocan ciertas ideas una paloma blanca es el símbolo de la paz pero un águila es más bien un símbolo de fuerza de conquista la mayoría de los reyes tenían un águila o a veces un águila con dos cabezas como símbolo de que su reino era sumamente potente y Estados Unidos tiene todo una una enamoración con el águila que sin entrar en ningún detalle es obviamente un pajarraco de conquista no es precisamente de la paz pero bueno en todo caso chicos y chicas esto ocurrió hace 53 años hace 53 años fíjense que hasta yo era más o menos joven en esa época yo tenía 20 años estaba terminando estudiando astronomía cuando tuve el privilegio de ver en vivo en la tele cómo bajó angstrom y cómo bajó oldring y cómo hicieron todas estas tonteras que les mostré aquí alguna foto bueno después de oldring angstrom y collins siguieron otro el apolo 12 en abril del año 70 no perdón en noviembre del año 69 19 de noviembre del 69 ahí están los tres astronautas que fueron el apolo 13 fue en abril del 70 y tuvo una falla casi terminal en el módulo de servicio no pudieron bajar a la luna y regresaron a la tierra y apenas lograron salir con vida aquí están los tres astronautas del apolo 13 que cuyo proyecto fracasó pero ellos salvaron salvaron ileso muy asustado pero ileso el apolo 14 con alan shepard de la cabeza llegó ahí al 5 de febrero del 71 el apolo 15 en julio del 71 el apolo 16 el 21 de abril del 72 aquí llevaron a 4x4 aquí estaban los tres astronautas y finalmente el apolo 17 con Eugene Cernan a la cabeza llegaron allá el 19 de diciembre del año 72 y ese fue el último vuelo de estas naves maravillosas que estaban impulsadas por el saturno 5 que era el proyecto apolo ahora para cerrar esta historia les puedo contar les puedo contar que tenemos un nuevo proyecto que se llama el proyecto Artemisa Artemisa es la hija de Zeus y Leto que es hermana melliza de Apolo es una de los dioses olímpicos y entonces ya que el proyecto anterior se llamó el proyecto Apolo y que fueron puros hombres ahora el nuevo proyecto de la NASA se llama el proyecto Artemisa que es la hermana melliza de Apolo y que entre otras cosas va a poner una mujer en la luna se espera que en el año 25 si en 3 años más si todo si todo va bien si la pandemia no dice otra cosa si las guerras de por ahí por allá no dicen otra cosa el proyecto Artemisa pondría la primera mujer en la luna en el año 2025 y además contempla varias etapas la primera de las etapas del proyecto Artemisa se los advierto van a lanzar ahora en agosto a fin de agosto o en los primeros días de septiembre lo que llaman en este en este dibujo Artemisa 1 que es una nave no tripulada que va a ir a la luna después viene la Artemisa 2 que van los primeros seres humanos a dar una vuelta a la luna pero no van a bajar y en la luna van a crear una especie como de la estación espacial internacional que lo llaman aquí la puerta de entrada el gateway to the moon aquí está la palabra magia gateway y gate es puerta como el portón de una de la entrada de un campo en la puerta de entrada y el Artemisa 3 van a ir de la tierra se van a conectar con esta cosa que va a estar orbitando alrededor de la luna y de ahí van a bajar y van a ir al polo sur de la luna porque el polo sur no le da el sol tan fuerte apenas ve el sol en el horizonte nunca tienen estas temperaturas muy muy altas y lo otro que el sol le pega siempre entonces tienen aquí paneles solares que van girando a medida que la luna está rotando se les va moviendo el sol pero pueden tener un suministro de energía permanente aquí tenemos la puerta de entrada que es esta estación espacial alrededor de la luna para bajar y subir ir a la luna se demora como tres días está aquí al lado y el proyecto final el proyecto que yo quisiera ver voy a tratar de llegar a verlo es que el hombre y la mujer ambos en conjunto van a ir al planeta Marte alrededor del año dos mil treinta y tres o dos mil treinta y cinco si llegan a la luna en dos mil veinticinco se cree que en diez años van a poder llegar a Marte aquí tenemos esta este es como el símbolo del proyecto Artemisa van a ir mujeres a la luna por primera vez así que chicas ustedes pueden soñar con ir a la luna o con colaborar o con participar por último con soñar soñar es gratis y uno puede pensar imaginarse que uno puede contribuir en algo a que los seres humanos lleguemos a la luna primero y después lleguemos a Marte y aquí tienen esto va a ser más o menos el modelo de lo que va a estar puesto cerca del polo de la luna porque ahí en primer lugar en un cráter que no le da nunca al sol se cree que hay un planchón de hielo enorme y si hay ese hielo ahí podrían tomarlo derretirlo y usarlo al consumo humano y además con estas cosas que parecen paraguas van a poder captar la energía del sol porque si se van a otro lado en el polo le está dando siempre el sol uno lo ve girar en torno del horizonte en el ecuador uno tiene un sol grande arriba durante 15 días pero después tiene 15 días de noche y de donde uno saca energía para 15 días de noche y un frío terrible y hay que calefaccionar todo etc entonces el polo parece ser un mucho mejor destino y ahí van a ver esto es otra variante aquí va a haber esta ya no es una 4x4 sino una 6x6 y esta es como una 12x12 porque tiene tres pares de ruedas dobles así que qué vehículos van a usar cómo van a hacer las ruedas todo eso está en desarrollo el ir a la luna es un sueño donde los seres humanos podemos aprender muchas cosas aprendimos mucho hace 53 años con el viaje de Antrim Aldrin y Collins a la luna toda la electrónica toda la la televisión por cable todos los celulares todas estas modernidades de hoy son productos de haber ido a la luna hace 53 años lo que nos trae el futuro bueno ustedes chicos y chicas lo verán yo posiblemente no pero el progreso del ser humano tiene que continuar y ojalá esté la luna y marte en esa escala de progreso mucho gusto de estar con ustedes muchas gracias por esa maravillosa charla profesor fue increíble también están comentando que hay un concurso sobre la mejor pregunta que dejen sus para poder dejar vamos a vamos a estar tomando entonces las mejores preguntas sobre esta maravillosa charla y bueno comenzó esta jornada con Valentina Tereshkova con cómo salir de de la tierra a través de de la tecnología espacial y terminamos entonces esta jornada con lo que es la gran hazaña que hizo el hombre de poder llegar a la luna y esperamos que en algún momento los niños la gente más joven pueda poder ver una nueva hazaña de volver a la luna y verlo también como es un momento histórico como el que usted vivió cuando era era mucho más joven eso llegó la hora de las preguntas y bueno vamos a comenzar también a ver las preguntas que nos están invitando y Leonardo Olivares ¿cuál es la distancia máxima que un humano se ha alejado de la tierra? bueno muy buena pregunta los 7 vuelos de los Apolos llegaron a orbitar alrededor de la luna la luna está a una distancia media de 384 mil kilómetros cuando la luna está lejos de la tierra porque la órbita es elíptica un poquito como un pepino la luna llega como a 405 mil kilómetros entonces yo creo que de seguro que ni un ser humano ha estado más allá de 4 mil es decir de 410 mil kilómetros porque eso ya estaría siempre más allá de la luna nunca un ser humano ha ido más allá de la luna la luna es lo más lejos que ha ido un ser humano y bueno esperamos que en algún momento sea Marte la siguiente la próxima frontera como dice el libro del profesor José Maza claro y Marte está a 60 millones de kilómetros así que cuando los seres humanos lleguen a Marte ahí sí que podemos decir que fueron lejos porque eso son 60 millones de kilómetros cuando Marte está a lo más cerca porque en otras ocasiones Marte estando cerca puede puede estar separado por 80 millones o 100 millones de kilómetros así que no ir a Marte mira si uno con un paso llegara a la luna tendría que dar 220 pasos para llegar a Marte así que eso les da una idea es decir si la luna estuviera a un metro de nosotros Marte estaría como a una cuadra como a 120 metros de distancia ahí se vienen bueno más adelante se espera que ojalá ojalá que lo veamos ojalá se pueda ver y si no bueno más adelante los niños van a poder ver esos momentos históricos muy muy interesantes y también claro y bueno ahí usted también mostró a Alisa Carlson una de las astrónomas más jóvenes que ella también es precisamente su sueño es poder llegar a este planeta al planeta rojo vamos con la siguiente pregunta de pregunta usted ha trabajado en la NASA o conoce ha visitado alguna vez la NASA es la pregunta de Alfredo de 13 años que ha estado durante la jornada acompañándonos mira desgraciadamente nunca he trabajado en la NASA no yo he hecho toda mi carrera científica acá en la Universidad de Chile en Santiago estudié en Toronto en Canadá ahí hice mi doctorado estuve 5 años en Toronto pero nunca he trabajado en la NASA ahora como un turista cualquiera yo hace como unos 20 años con mis hijos relativamente chicos más o menos como de la edad de Alfredo tenía mis hijos y fuimos a visitar Cabo Cañaveral y es muy interesante porque ahí tienen de partida un Saturno 5 que estaba puesto horizontal en una bodega enorme y ahí uno puede estar en el suelo mirando el Saturno 5 Saturno 5 el nombre es porque tenía 5 toberas tenía 5 salidas 5 tubos de escape cada tubo de escape tiene tiene un tamaño que no recuerdo pero es enorme como 20 metros cada uno de ellos y bueno creo que no son 20 metros debe ser un poco menos créanme 10 metros pero el tubo este del Saturno 5 era enorme enorme y también había parte de todavía del centro de control que todo eso está pasado de moda ya ahora los controles son todos el control de las naves se hace desde Houston en Texas en el sur de Estados Unidos entonces en Cabo Cañaveral no ahí está nada más que el procedimiento del lanzamiento y una vez que ya están arriba toma el control Houston y desde Houston le dan todos los comandos pero es muy interesante si alguna vez en realidad yo llevé a mis hijos porque bueno un poco nobleza obliga los llevé a Orlando a ver toda esta maravilla de 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 Walt Disney pero relativamente cerca 50 kilómetros de de Kissimmee queda hacia el océano Atlántico Cabo Cañaveral o Cabo Kennedy y se puede visitar y uno puede entrar y dar una vuelta y mirar por aquí por allá y es muy interesante si alguna vez los chicos o chicas tienen oportunidad de ir a Orlando díganle a los papás o a las mamás que los lleven a Cabo Cañaveral bueno si no a falta del viaje siempre se puede ver en internet uno puede meterse y mirar yo muchas veces he visitado lugares y después miro por internet películas y cosas y claro ahí los recuerdos son efímeros uno se acuerda de las cosas más importantes pero de repente uno ve una película donde se pueden ver todas estas maravillas no es necesario ir a Cabo Cañaveral para tener una visión de cómo eran los despegues de esto la plataforma 39A o 39B que hay distintas plataformas pero la 39A es una de las más famosas porque de ahí despegó el Saturno 5 que llevaba al Apolo 11 vamos con la siguiente pregunta pero antes me están avisando por interno que van a ver un concurso de la mejor pregunta para que dejen su correo hagan su pregunta y vamos a estar ahí premiando la mejor pregunta de la jornada vamos con la siguiente pregunta de Laura que pregunta ¿cómo es que la luna siempre se le ve a la misma cara? ¿será que nos rota? ella está preguntando ¿cómo es? ¿por qué le vemos siempre la misma cara a la luna? muy buena pregunta muy buena pregunta la tierra y la luna la luna siendo mucho más chica que la tierra la masa de la luna es 80 veces más chica que la masa de la tierra la luna ejerce una fuerza de marea como la luna es gordita bueno gordita digo es grande la cara de la luna que está para el lado de la tierra la tierra la tira más fuerte que el medio entonces la deforma la luna rotaba más rápido pero la la fuerza de marea de la tierra la fue frenando 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 hasta que la obligó a rotar en el mismo tiempo en que da una vuelta alrededor de la tierra de tal manera que le dé siempre la misma cara a la tierra ahora ahora la luna está haciendo lo mismo con la tierra pero con mucho menos éxito porque la luna es chiquitita la luna produce las mareas el agua de los mares sube cuando va pasando la luna por arriba pero la tierra rota entonces el agua que es un cototo que sale no lo puedo explicar aquí con las manos pero la parte de adelante del agua la tira más fuerte que el medio la parte de atrás del agua como la antípoda la tira con menos fuerza que el medio entonces con relación al medio la luna está tirando la cara superior hacia ella y levanta el agua y la cara inferior también la levanta a la tierra le salen como dos narices una para la luna y otra en sentido contrario pero como la tierra gira este par de orejas que le saca a la luna la luna le hace un torque le hace como una fuerza a tratar de frenar el giro de la tierra y se calcula que en 500 millones de años o en 1000 millones de años más la luna va a haber frenado a la tierra de tal manera que la tierra le dé siempre la misma cara a la luna y la luna nos dé la misma cara a nosotros se van a quedar trancalas dos mirándose de frente por ejemplo uno que era planeta y ahora ya no lo es que es Plutón tiene un satélite que se llama Caronte Caronte en proporción al al objeto en torno al que gira es más grande que la luna con respecto a la tierra Caronte es como la mitad al tamaño de Plutón resulta que Caronte gira en 6 días en la rotación de Caronte es en 6 días y la rotación de Plutón es en 6 días entonces Caronte y Plutón se están dando siempre la misma cara ahí se trancaron por fuerza de marea tanto Plutón trancó a Caronte como Caronte trancó a Plutón a la larga a la tierra y la luna les va a pasar lo mismo pero eso a la larga porque por ahora solo ha tenido éxito la tierra en trancarle la rotación a la luna la luna rota sobre un eje porque a medida que se va trasladando va girando porque si no girara imagínense si yo con respecto a una dirección fija no giro y hay aquí al lado un árbol si yo me muevo y no giro entonces en un momento dado le voy a dar la espalda al árbol y después media vuelta más tarde le voy a dar mi cara al árbol entonces si la luna no girara la veríamos enterita porque veríamos pero la luna si gira y gira justo sincronizada en mecánica celeste eso se ha estudiado desde Newton con su gran libraco los principios filosóficos de filosofía natural de 1687 todos los mecánicos celestes que siguieron demostraron que en dos cuerpos el estado de mínima energía la energía más baja es cuando los dos cuerpos se dan la misma cara más alto es que uno gire rápido más rápido que lo que rota o el otro entonces ahora la tierra ya hizo su pega de capturar la sincronía de la luna pero la luna todavía no termina de hacer la pega con la tierra muy muy interesante la pregunta entonces esta interacción la tierra gira la luna gira entre ellas interactúan se tiran se empujan se frenan un poco y bueno por eso mismo le estamos viendo siempre la misma cara pero la luna va girando y como usted mencionó en su charla no es que tenga un lado oculto sino que ni un lado oscuro sino que tiene un lado oculto para la tierra para los que estamos viendo desde la tierra vamos con la siguiente pregunta de el profesor Roby Barrera ¿crees que algún si menos el profe Roby es conocido divulgador científico también colaborador del centro astrofísica ¿crees que algún chileno o chilena sea astronauta en el futuro? Mira a ver antes de responder la pregunta quiero decir una cuestión yo creo que en esta hazaña que los seres humanos hicimos para llegar a la luna claro yo le le nombro tres incluso la historia reconoce a los dos que bajaron a la luna encima por una diferencia de 20 minutos en todas partes se habla de que el primer hombre de la luna fue Neil Armstrong y el que pisó la luna 20 minutos después no lo mencionan casi nunca y al que no mencionan jamás es a Collins que Collins acaba de fallecer Collins tenía 90 años Collins fue el que se quedó dando vuelta alrededor de la luna pero lo que yo quiero oír es a lo siguiente más de 40.000 personas 40.000 personas trabajaron para hacer posible ese esfuerzo esto no es que Collins un día o que Armstrong se encontró con estos dos amigos en un bar y dejó y dijo compadre vamos para la luna ya pues nos tomamos otra pincel y nos vamos a la luna no no fue así ellos eran parte de un equipo muy 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 grande enorme algunos que diseñaron el cohete otros que fueron construyendo partes y piezas del cohete otros que hicieron la electrónica inventaron los computadores inventaron los sistemas operativos inventaron todo 40.000 personas entonces yo creo que los chilenos deberíamos tratar de ser parte de esta cosa por ejemplo si yo siempre saliéndome un poquito del tema de la luna para ir a Marte y poder poner una colonia en Marte es imprescindible poder sembrar exitosamente en Marte y poder cosechar y comer lechugas tomates huevitos duros que se yo tener una dieta llevar quinoa llevar algo pero no podemos llevar pizza porque al cabo bueno de partir del viaje dura 6-7 meses así que llegarían bastante frías las pizzas allá pero si si la gente se va a quedar a vivir allá tiene que poder sembrar entonces en Chile a lo mejor distintas universidades podrían experimentar podríamos poner invernaderos en la Antártica y ver si somos capaces de criar lechugas y tomates y ver con qué cambio qué es mejor llevar quinoa llevar trigo llevar arroz para cuál de los tres necesitamos más agua el que se necesite más agua queda descartado porque en Marte hay muy poquita agüita entonces el que consuma menos energía y menos agua ese es mejor a lo mejor los chilenos podemos participar mira alguien dijo por ahí y yo no sé si será cierto pero hasta me gusta mucho ponerlo como ejemplo dicen que ahora la empresa SpaceX lanzó unos astronautas que iban equipados de unos trajes más bonitos que el diablo una una escafandra estupenda y decían que la ropa interior que llevaban los astronautas la había fabricado una empresa de un chileno que vive en Estados Unidos es decir un chileno le hizo los calzoncillos a los astronautas que fueron para allá claro ustedes podrán decir no es lo más glamoroso ojalá que podamos hacer otras cosas pero incluso aunque nosotros le hicieramos la ropa interior para los que van a ir en el resto ya sería ser parte de mira si uno quiere participar en una orquesta a mí me encanta la música y yo sería feliz si estoy en una orquesta de 100 músicos y aunque yo tenga que tocar un triángulo y pegarle dos golpecitos en toda la sinfonía pero yo sería parte de entonces no importa que el instrumento que uno toque no sea el primer violino no pero lo importante es estar ahí estar con los demás ser parte de entonces claro que un chileno llegue a ser mira cuando seleccionan un astronauta normalmente se presentan 5.000 se presentan 5.000 que ellos definen que tienen todas las capacidades para ser astronauta empiezan a seleccionar y van rebajando a la mitad a la mitad a la mitad a la mitad y de los 5.000 al cabo de un poquito rato se quedan con 100 y después se quedan con 50 y eligen a los 5 más dotados es decir eligen uno de cada mil que se presentó entonces si un chileno tiene todas las capacidades físicas psicológicas las capacidades psicológicas ser un tipo tranquilo ser capaz de pensar en situaciones tensas tener buena armonía con los demás no ser polvorita es muy importante que uno sepa ser muy bien su pega pero que no vaya a poner y que te hay creído y le pegue un codazo al otro no tiene que ser muy muy equilibrado a lo mejor un chileno podría participar en un concurso así pero van a ver tantos que van mira la ESA la agencia espacial europea hizo hace poco una selección de astronautas se presentaron no sé como 20.000 porque era de toda Europa hay un español que a lo mejor alguno de ustedes lo conoce que es un gran divulgador de la ciencia un físico extraordinario que él quedó en principio fue bueno quedó participando digamos pero a la primera de cambio parece que Santa Olaya y Santa Olaya que es un tipo joven físicamente muy bien puesto inteligente las tenía todas cumplía todos los requisitos pero había una competencia feroz entonces yo creo que hay que tratar los que les interese el tema mira en el diario el otro día salía de una niña que era colombiana colombiana si no me equivoco sí sí y se fue a Estados Unidos a Florida empezó a estudiar estudiar y ahora está como una de las líderes en la NASA dirigiendo fue una la que hace poco ahora no un año atrás salió un cohete hacia Marte que es el Perseverance el Perseverancia y eso lo lanzaron desde desde la Guayana francesa y quien narraba en castellano era esta chica colombiana que estudió ingeniería aeroespacial en no sé qué universidad en Washington entonces si uno tiene ganas Diana Trujillo ah mira tú te acuerdas el nombre a mí el nombre se me fue pero entonces la verdad es que es posible no es fácil pero podemos participar de muchos modos poniéndole un poco de piense yo encuentro cosas como eso que fruta y verdura se pueden hacer en Marte con mejores condiciones que no sean tan difíciles que no consuman tanta electricidad que no consuman tanta agua decían por ahí que una palta requiere como 500 litros de agua y una manzana requiere 50 litros de agua entonces si eso fuera el caso en Marte no vamos a poner palto porque no el agua va a ser un bien escaso entonces habrá que llevar manzana o a lo mejor las peras son más fáciles que las manzanas pero hay que no es una cosa decir me tinca que no para ir a Marte hay que llevar todo probado probado y probado una y otra vez y de hecho vamos a ir a la luna primero con el proyecto Artemisa porque ahí se van a probar los mecanismos por ejemplo las mismas escafandras hay los trajes una cosa es que aquí en la tierra funcione muy bien el nuevo traje pero ¿y cómo funciona en la luna? si funciona bien en la luna eso significa que en Marte va a funcionar bien entonces la luna va a ser el gran laboratorio de prueba para todo lo que se quiera llevar a Marte se vienen entonces muchas cosas ser astronauta se ve muy difícil pero como dice el profesor Maza hay que tener mucho ingenio hay que ya tenemos a poco ha entrado a poco Latinoamérica a esta carrera espacial tenemos chilenos y chilenas actualmente tenemos dos chilenos que son astronautas de estos análogos y por lo tanto tal vez como dice el profesor hay que buscársela hay que ingeniársela de alguna manera para poder participar no es fácil pero como dice Neil Armstrong no es algo que se abra porque sea fácil sino porque es difícil es muy difícil y por otro lado perdón en esta misma cosa cuando uno ve yo no quise poner porque no estoy seguro que hubiera funcionado un trozo de la película en que primero le están diciendo que están en peligro porque se están cayendo un cráter y en Houston estaban bastante complicados y cuando les dicen que ya the eagle has landed que ya había aterrizado ahí la alegría pero cualquier falla cualquier problema lo tienen que reportar inmediatamente y la gente que está en el sistema de control que eran 100 personas o más están mirando todas las pantallas y ellos están dando entonces para participar es cierto hay que para ser astronauta hay que tener una condición física especial hay que ser resistente uno no se puede marear uno tiene que etc pero tal vez para estar en el control que también es una manera emocionante interesantísima de estar y sin el control de la tierra muchas de estas naves se hubieran ido a las pailas porque cada vez que la nave tuvo un problema decía y eso es casi de chiste Houston we have a problem cuando decía Houston tenemos un problema ahí los de Houston tenían que decirle no no se preocupen o ya preocúpense ya hagan esto entonces hay 40.000 personas trabajaron y ahora incluso hay compañías privadas norteamericanas como SpaceX que no me cabe la menor duda que si alguien tiene ideas realmente buenas y puede aportarla Elon Musk que es el dueño de SpaceX estaría encantado de contratarlo para que siga trabajando con ellos para ver cómo van a Marte así que hay que hay que creer hay que tenemos como país que creernos que somos capaces de lograr metas que no hay ninguna meta que no es que como si no si esto no va a resultar esa actitud no nos ha llevado nunca a ninguna parte así que cambiémosla porque tal vez si nos ponemos en la en la primera línea decimos vamos a hacerlo en una de estas resulta puede que no resulte pero por lo menos lo intentamos es distinto no lograrlo porque no lo intentamos que no que intentarlo una y otra vez y no lograrlo es decir si no lo logramos es como como mi amigo Santa Olaya que él se puso ahí trató de ser elegido como astronauta le dijeron que no pero a él le va a quedar para toda la vida que lo intentó y no no lo eligieron a él claro yo nunca lo nunca lo intenté en mi época a lo mejor es que yo nunca he tenido la condición siempre he sido medio piti he sido medio medio sordo así que no yo no pasaba ningún test de la blancura no soy para ser piloto de un avión a redacción muy interesante lo que nos comenta importante darle la confianza a los estudiantes a los niños de que pueden lograr cosas importantes y que pueden lograrlo es muy importante esa parte también de poder acercarlos de alguna manera que se pongan metas altas que confíen en ellos mismos en las cosas que les gustaría lograr y si claramente no en el camino pueden también queda eso de experiencia lo van lo van vivenciando es muy lindo lo que nos comenta el profesor Maza Daniela Paz pregunta perdón perdón espérate un poquito que acabo de recordar otra cosa que creo que es muy interesante miren yo creo que la discriminación no debería existir debería ser ilegal pero como en este mundo traidor las cosas no son como uno quiere sino como son yo quiero recordar aquí ya que viene al caso creo las mujeres de piel oscura o de raza negra fueron discriminadas las mujeres fueron discriminadas en toda la NASA y las mujeres de raza negra fueron discriminadas el doble porque eran mujeres y además eran negras sin embargo dos o tres de ellas llegaron a ser las calculistas más exitosas al punto que los astronautas los primeros astronautas norteamericanos cuando le decían ya esta es la órbita que el computador la calculó decían no un momentito vamos a ver si alguna de estas chiquillas me corrobora también se me olvidó el nombre de esta que ahora la historia la ha reconsiderado pero los astronautas que sabían el trabajo que ella hacía que era una mujer negra pero que estaba incluso tenía que ir al edificio del lado al baño porque en el edificio donde ella estaba no había baños para mujeres negras sin embargo los astronautas confiaban más en ella que en los propios cálculos de los computadores pues los computadores eran unas cuestiones raras que nadie las había visto nunca entonces yo quiero recordar esta mujer creo que era ah mira tú tú siempre estás mejor informada que yo pero pero yo creo que es un mérito extraordinario el de ella porque ella podría haber dicho no yo soy negra que me van a inflar y haber seguido de largo o no yo soy mujer que me van a inflar sin embargo se metieron y se metieron y se metieron y hicieron un aporte extraordinario entonces a lo mejor si un chileno o una chilena va o tiene la posibilidad de postular o de meterse para trabajar para la NASA o para SpaceX va a ser discriminado no estoy seguro que no pero pero es lindo que el que se la quiera jugar se la juegue porque como dije una cuestión es perder porque uno perdió y otra es perdió porque uno no lo intentó porque no que me van a escoger a mí así que miren y a las mujeres que ahora por suerte yo espero que el primer ser humano que pise Marte sea una mujer porque así por lo menos empataríamos a uno los varones tenemos una deuda porque el primero en pisar la luna fue un hombre pero después vinieron 11 más que pisaron la luna y que también fueron hombres entonces vamos 12 cero en seres humanos que pisen un planeta distinto del planeta Tierra entonces en Marte no creo que sean 12 mujeres las que pisen el suelo antes que el que el primer hombre pero por lo menos que lo primera que pise en Marte sea una mujer y que sea el capitán de la nave quien vaya capitaneando la nave a Marte sea una mujer sería sería muy muy interesante sería un gran paso para la humanidad en lo que usted comenta terminar con estas barreras sociales que han que ha presentado la ciencia sobre todo para las mujeres sobre todo para la gente de color sobre todo para los latinos la pregunta ya estamos llegando al finalizar ya Daniela Paz pregunta en el proyecto Artemisa ¿se probará tecnología para el viaje a Marte? absolutamente bueno el proyecto Artemisa la idea es poner una espación de investigación un laboratorio de investigación en la luna permanente es decir ahí van a bajar y van a estar unos días van a subir a esta a esta cosa que va a estar orbitando la luna y van a estar bajando y subiendo distinta gente de repente se quedarán uno o dos meses en la luna uno no se puede quedar mucho tiempo en la luna porque la luna tiene una una aceleración de gravedad que seis veces más baja que la de la tierra si una persona de sesenta kilos en la luna pesa diez entonces las piernas si se quedan seis meses un año se van a acostumbrar a mover un cuerpo muy liviano y cuando vuelvan a la tierra van a tener problemas graves de adaptación porque van a perder masa muscular van a perder masa ósea entonces yo creo que no es muy conveniente que se queden allá más de uno o dos meses pero la idea es tener un laboratorio funcionando en el suelo lunar en forma permanente y ciertamente todo lo que vayan a pensar en llevar a Marte esta linterna funcionará en Marte bueno veamos si funciona en la luna la prueba de fuego para cualquier cosa que uno quiera llevar a Marte es que en la luna funcione bien incluso si hay dos o tres distintas distintas linternas estoy siendo un poquitito demasiado rudimentario pero si hay dos o tres linternas las llevarán las dos o tres a la luna y verán cuál de las dos o tres funciona mejor y esa va a ser la elegida porque las temperaturas en la luna también son muy bajas porque bueno en la luna no hay atmósfera en Marte hay un pichintún de atmósfera así que sí yo creo que la luna va a ser el laboratorio final para darle el check a todo lo que se lleve en los astronautas la mochila para ir a Marte precisamente la pregunta que viene de Martín de la Pintana de ocho años preguntaba precisamente cuánto es la gravedad si existe la gravedad en la luna como dijo el profesor esta es mucho menor y por lo tanto no conviene quedarse mucho tiempo en un lugar que tiene tan tan baja gravedad por lo que tiene efectos a nivel fisiológico ya vamos con la última pregunta que bueno menciona Murci que hay un proyecto patrocinado para construir un telescopio en la luna ahí me pillaron fíjate yo no estoy al tanto de cuál es exactamente el proyecto ahora ahí en el polo sur de la luna podrían andar súper bien poner un telescopio porque uno podría estar observando en forma casi continua estar en el lado oculto de la luna sería siempre una ventaja porque cuando es de noche en la luna en la cara que vemos cuando la luna está como luna nueva que prácticamente se ve un hilito en todo el resto de la luna hay noche pero si uno piensa el sol está por allá la luna está entre medio y la tierra está acá entonces el sol le pega a la cara de la tierra y la tierra ilumina la luna entonces cuando la luna está nueva en la luna hay tierra llena y la tierra es tres veces y media más grande es decir que la superficie de la luna es como catorce veces más grande que la superficie de la luna refleja más luz entonces para un telescopio la tierra llena podría ser una pequeña perturbación en la cara oculta en la cara de atrás cuando está de noche no ven nunca la tierra entonces le da lo mismo que la tierra esté llena que esté vacía entonces sería mejor poner un telescopio en el otro lado pero en el polo sur está siempre como en el crepúsculo el sol está cerca del horizonte se está dando la vuelta no ilumina el cielo porque el cielo no tiene aire por lo tanto el cielo es oscuro y posiblemente un buen telescopio ahí en el polo sur de la luna podría ser una tremenda contribución el problema es llevarlo para allá a lo mejor tal como el James Webb demostró ser muy exitoso y fue plegado para que ocupiera en el cohete a lo mejor un telescopio como el James Webb que va plegado uno lo podría mandar a la luna los astronautas en la luna lo desempaquetan y lo encachan y sería extraordinario tener un telescopio en la luna ahora el único problema que esto es feo que lo diga yo pero bueno yo ya tengo que mirar todos los ángulos un telescopio como el James Webb costó dicen los que saben como 20 mil millones de dólares la NASA reconoce 10 mil millones de dólares un telescopio de 6 metros y medio en la tierra dos de ellos dos telescopios de 6 metros y medio costaron 70 millones de dólares hace 20 años que son los telescopios magallanes a lo mejor hoy día cuestan 200 millones de dólares dos es decir 100 millones de dólares por telescopio este costó 100 veces más que un telescopio en la tierra entonces un telescopio en la luna o en el espacio siempre va a ser mucho pero mucho más caro que un telescopio equivalente en la tierra entonces mientras los recursos sean escasos que siempre son escasos aunque haya muchos recursos para algunas cosas la astronomía se va a seguir haciendo desde la tierra Chile tiene una ventana al universo que no se va a cerrar porque todos se vayan a hacer astronomía en la luna muy poco van a tener billete para poner un telescopio en la luna y eso ha sido muy muy interesante lo que nos comentó toda esta charla que nos ha dicho el profesor los saludos de las personas había muchas preguntas lamentable y aunque llegamos al final y bueno habíamos mencionado que había un concurso sobre las preguntas sobre la mejor pregunta y vamos a bueno se ha elegido ya de las preguntas que han salido de esta jornada Alfredo de 13 años que preguntó por si usted ha conocido la NASA esa pregunta le llegó a recordar algunas cosas de sus vacaciones de sus de mis vacaciones en Cabo Caña de la claro así que Alfredo de 13 años ojalá se puede contactar con nosotros con Astronomía de la Universidad de Chile para poder ver cómo hacer llegar el tema del premio y que es bueno también vamos a tratar de contactarlo también tenemos tenemos ahí bueno su cuenta de YouTube ya para poder ahí astronomía guión bajo online arroba das.uchile.cl tiene que contactarse bueno ha sido elegida una de las preguntas más interesantes que mencionaron estaban muy interesantes todas estas preguntas pero ya tenemos que finalizar el profesor nos ha hablado muchísimo y nos ha enseñado muchísimo el día de hoy nos ha hablado cosas muy muy interesantes nos gustaría seguir más pero bueno ya es hora de despedirnos así que le agradecemos mucho agradecemos mucho a todos los que participaron así que eso bueno recordar que esta maratón de astronomía continúa el día de mañana a las 11 de la mañana está el doctor en astrofísica el astroastrónomo José Utreras es astrónomo es ilustrador trabaja en el centro de astrofísica es divulgación científico lo conocen como el planeta errante y nos va a enseñar y nos va a dar una charla maravillosa sobre el primer viaje de próxima centauri vamos a continuar entonces con estas temáticas de viaje espacial se viene después de Ulloa César Fuente Eliezer Bayan para darnos una charla una maratón de astronomía y viaje espacial y como dice el profesor Masa incentivar acercar a la astronomía a esta ciencia en general a la vida cotidiana y motivar mucho a los futuros niños o futuros científicos que van a poder ver estos momentos históricos como viajes a Marte primera persona en Marte otros otros nuevos proyectos que se vienen a futuro así que eso queremos agradecer también a la fundación intérpretes para Chile a Leslie y a Malú que han estado colaborando y haciendo posible que esta charla pueda llegar a más personas y haya más inclusividad para poder divulgar la ciencia tan linda como es la astronomía eso ya estamos entonces despidiéndonos bueno un abrazo a todos y gracias por haber escuchado y un placer estar una vez más contándoles y motivar a los jóvenes a las niñas a los niños esto esto está recién empezando y podemos ser parte de aunque sea estando al día estando leyendo estando mantenernos motivados la vida todo es motivación motivación y trabajo y tratar de saber siempre mañana un poquito más que lo que sabemos hoy así que denle chiquillos y chiquillas muchas gracias a todos y nos estamos viendo el día de mañana buenas noches hasta mañana chao chao chao